¡Hey queridos amigos! Estamos un día más con un nuevo video para el canal A ver, los saludos Un saludo para Renato Cieza Para Sebastián González A ver, ¿qué dice? A ver, un saludo para Iquis A ver, es regresar al canal por fin A ver A ver, a ver, a ver Un saludo para Douglas, que dice Tu canal está creciendo, sigue así, llegará lejos Si, tu canal está creciendo, eh Un saludo para Nigagamer Si, buen video Si no tomemos jodidas porque lo está A ver Tu vecina es un error, perdón por insultar a tu vecina Pero es la verdad Ah, sus hijos buenos videos A ver, a ver, a ver Un saludo para Gendro y Sánchez, ¿qué dice? Ya te viste la película Se llama El entierro de la anaconda cabezona Es una película para más personas Nah, baneado de saludos por pendejo Ya, baneado de saludos Solo los únicos saludos El gameplay de hoy es para Sebastián González No tengo, desgraciadamente, tu canción Así que, pondré una de las que utilizo De las que no me salta en Copper, pero es igual A ver, a ver, a ver, a ver A ver ¿Cuál vamos a poner? A ver Veamos, veamos, veamos ¿Cómo está esa puta canción? Puta, tengo un verguero de canciones que no sé cuál es cuál Veamos A ver, a ver, a ver Puta, madre ¿Dónde está? A ver, a ver Puta, madre ¿Dónde está? Puta, está A ver Ahí está, vamos Lucharemos Puta, la gloria Hacia la victoria Para mantener la paz Él no hay que salvar Dos mil Puro puño Ah, espérate Tú eres el super saliente azul No te toca pillar con él El mundo estaba en un caos Pero no te pensé Que no hay algo que sufrirá Hoy no me pueda morir Vamos, gato Tienes que correr Son los miedos los que nos quieren ver Tienes que ver La madre No te toca a ti contra él No te lo diré Llegó el momento de luchar Vamos 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 ¿Qué? Esa No me olvidaba Pero me se los podía chingar así Puta, no me voy Tu poder Levantenos ya las manos Puta, máquina No le va a respetar El puto orden ¡Eh! Se le va a cargar La puta vida Nah, eso es joda Se le va a cargar Su puta vida Deja pelear con Vince Nah, eso es joda Se le va a cargar La puta vida Se le va a cargar El puto Psycho Vamos 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 Ya me lo chingue Vamos 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 ¡Oh, Freezer! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Pero es una transformación Yo usaré el poder Para las chicas ¡A ganar! ¡Freezer! ¡Puta el gallo! ¡Freezer! ¡Tienes que poder! ¡Puto el presa! ¡Puta madre! ¡Me luchas asesino! ¡Yo un salvador seré! ¡Vamos, Wiz! ¡Tú tienes que acabarlo! ¡Te chingaste a todos! ¡Ya! ¡Te hagas tu actriz! ¡Levantemos ya las manos! ¡Y no nos brindamos! ¡Que leñamos al mayor! ¡Yo un saludo de tu poder! ¡No te desesperes! ¡No te desesperes! ¡Háblanos o tardarán! ¡Y se acabó! Bueno, espero que les haya gustado Fue el campeón, amigo No olviden de disfrutar de GamerKiller Y hasta el próximo gameplay ¡Adiós! ¡No te desesperes! ¡George! Aquí nos breaks! ¡Cfalgonar! ¡Adiós! ¡Háblanos o tardarán! ¡Desesperes! ¡No te desesperes! ¡No te des Dri... ¡No te desesperes! ¡No te desesperes! Quantos usados!